... ...inaugurada la nueva interconexión eléctrica con Francia que permitirá duplicar la actual capacidad de intercambio. Se trata de la línea soterrada más larga del mundo. En el acto Mariano Rajoy, antes de verse con Artur Mas, ha elogiado la unidad frente a la segregación... ...y el primer ministro Valls ha instado a combatir los populismos.